hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar dos métodos para que ustedes puedan pasar los datos y su información de su iphone antiguo a su nuevo iphone se 3 ok un método va a ser directamente con la computadora y otro va a ser sin la computadora así que comencemos el primer método que les quiero mencionar es la transferencia de datos de iphone antiguo iphone se 3 mediante itunes lo primero que tenemos que hacer es conectar el teléfono antiguo a la computadora mediante el cable usb luego ejecutamos el programa de itunes y aquí con el teléfono detectado le damos clic donde dice realizar copia de seguridad para que toda la información que tengamos en el iphone antiguo se copie en la computadora y luego pues transferirla al nuevo iphone se 3 el siguiente paso que tenemos que hacer es activar el iphone se 3 como lo activamos pues muy sencillo realizando la configuración inicial región idioma red wifi es decir absolutamente toda la configuración es necesaria recuerden que esta configuración es importante porque de esta manera activamos el nuevo iphone se 3 pero también accedemos a las aplicaciones que vienen con el sistema operativo muy importante realizar la configuración completa aquí podemos configurar el touch id el detector de huella e incluso un código de seguridad y en este apartado le damos donde dice no transferir aplicaciones ni datos y bueno si deseamos configurar o no un apple id eso es decisión de ustedes pero terminamos de hacer toda la configuración localización siri tiempo en pantalla zoom bueno absolutamente todo y ya luego de tener acceso a las aplicaciones nosotros podemos continuar con el proceso ya nos toca restaurar la copia de seguridad que habíamos hecho en nuestro iphone antiguo para eso conectamos el nuevo iphone se 3 a la computadora mediante el cable usb porque porque ya lo que resta es abrir itunes y con itunes restaurar esa copia de seguridad que previamente habíamos hecho en el primer teléfono en el iphone antiguo cuando el itunes detecte el nuevo iphone se 3 lo va a detectar como un dispositivo nuevo seleccionamos la copia de seguridad que nosotros deseamos restaurar y ya le damos clic al botón azul que dice continuar para poder restaurar pues la información la copia de seguridad y se va a restaurar toda la información que nosotros teníamos en el iphone antiguo de una manera súper fácil y súper sencilla mediante el software oficial de apple conocido como itunes ya luego de que la restauración finalice aquí el teléfono se va a reiniciar aquí solamente esperamos a que el teléfono se reinicie para poder tener acceso al dispositivo cuando tengamos acceso al dispositivo presionamos el botón de inicio terminamos la configuración así como si se tratara de la configuración inicial con un código el touch id pues los datos adicionales y ya luego vamos a tener acceso al iphone pero no solamente lo activamos sino que también vamos a tener la información copiada transferida del iphone antiguo al nuevo iphone se 3 no solamente las aplicaciones sino también las fotos las notas absolutamente todo incluso también los contactos este es el primer método que ustedes pueden utilizar sin embargo también tienen un segundo método donde no necesitan una computadora que en este caso es pasar los datos de iphone antiguo iphone se 3 sin ninguna computadora este es mi método favorito porque simplemente se trata de un escaneo lo primero que tenemos que hacer es encender el iphone se 3 para poder tener acceso al dispositivo cuando tengamos acceso presionamos el botón y seleccionamos un idioma el iphone antiguo a detectar el nuevo teléfono para configurarlo ahora vamos a escanear el código que aparece en el iphone se 3 para poder transferir la configuración y toda la información cuando hagamos esto simplemente le vamos a dar al botón azul que dice continuar y muy importante configurar si deseamos o no un código de seguridad y el detector de huella ahora vamos a continuar con la configuración presionando el botón azul para poder transferir los datos la información este paso es muy importante porque esta manera transferimos toda la información del iphone antiguo al nuevo iphone se 3 ahora vamos a colocar la contraseña del apple id que bueno tenemos configurado en el iphone antiguo que esto no es un problema porque viene siendo nuestra propia cuenta entonces ya luego de colocar la contraseña vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a continuar con la configuración vamos a finalizar la configuración del nuevo iphone se 3 para tener acceso al dispositivo al sistema operativo y verificar que efectivamente tenemos los datos transferidos la información las aplicaciones antes de finalizar le damos donde dice continuar al botón azul también nos va a aparecer un mensaje por si deseamos compartir los errores que tengamos con los desarrolladores y listo finalizamos ya la configuración pero fíjense que en esta pantalla podemos visualizar que ya se está transfiriendo los datos del iphone antiguo al iphone se 3 esto es la maravilla de ios y entonces simplemente toca esperar a que la transferencia sea realizada con éxito ya el iphone se 3 el nuevo iphone se va a reiniciar pero ya vamos a tener toda la información del iphone antiguo al nuevo iphone se 3 de una manera súper fácil y súper sencilla aquí pueden ver en configuración que tenemos la misma configuración que el iphone antiguo y en fotos se está transfiriendo las fotografías al nuevo iphone se 3 espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta y los invito a que se suscriban a nuestro canal y